Como un vaquero siempre he sido un pistolero Las balas no son de acero, o en la pieja el artillero Bandolero en la libre del matadero, pistolero Las balas no son de acero, o en la pieja el artillero Tengo una punto cuarenta como la de Baby Rasta Los peines son de grafito, la punta nunca se gasta La musa como la pasta cruda, no hay quien la ablande Pero mientras más se hierve, más se crece, más se expande En la pieja el artillero, las balas en mi cabeza Te escribo lo que me pesa, los tiros son de franqueza No le bajamos al joseo pa' salir de la pobreza Solo paqueo la pieza y el juicio final empieza Soy como un vaquero siempre he sido un pistolero Las balas no son de acero, o en la pieja el artillero Bandolero en la libre del matadero, pistolero Las balas no son de acero, o en la pieja el artillero Metiéndole a los pollos como Ghost Fring ya yo me siento granjero como Oz Tin la grasa en el palabreo no tiene fin La cabeza rebotando como trampo Link la mente siempre volando gracias a lo que consumo La libreta y mi boca siempre están botando humo Pa'l que nunca lo entendió, aquí vuelvo y lo resumo Mi lapija en la pistola con la que yo te perfumo Como un vaquero siempre he sido un pistolero Las balas no son de acero, o en la pieja el artillero Bandolero en la libre del matadero, pistolero Las balas no son de acero, o en la pieja el artillero Mera cabrón Me tenés la cara ¡Suscríbete al canal!